Hola, en este vídeo quería explicaros cómo introducir una actividad H5P de forma que guarde la calificación y vaya al libro de calificaciones. Lo primero, añadir actividad o recurso y seleccionamos H5P. Le podemos poner un nombre. Y aquí la parte importante, en la descripción de la actividad no pulsaremos H5P, sino la introduciríamos en la descripción de la actividad. Nosotros queremos introducirla en esta zona. El archivo hay que meterlo aquí, el archivo H5P. Fijaros que aquí nos pide un archivo H5P. Podemos o bien hacer clic en esta zona, arrastrar el archivo, si ya lo tenemos, que lo hemos descargado de alguna web, o hacer clic en el botón de agregar. Si no tuviéramos contenidos preparados en H5P, iríamos al banco de contenido y los prepararíamos. Nosotros, como lo tenemos, le hacemos clic en agregar. Seleccionamos el H5P que queremos incluir. En este caso, yo voy a coger este. Seleccionamos la licencia, Creative Commons, e incluimos el archivo. Paciencia, porque tarda un poco. Muy bien, ya lo tenemos el archivo seleccionado y vamos a ver las opciones. Si queremos que aparezcan los botones de permitir descargar, incrustar botón y de copyright. Si queremos que guarde la calificación, qué tipo de calificación y dónde. Importante, si queremos llevar un registro de los intentos y cómo queremos calificar la actividad. Y bueno, el resto ya son las opciones comunes de Moodle. Vamos a guardar cambios y regresar al curso a ver qué tal ha quedado. Ya lo tenemos aquí, incrustado. Podemos previsualizar. Y si los alumnos lo intentaran, aquí aparecerían los intentos de los alumnos. En este caso, hemos puesto unas de responder oralmente. Varias preguntas, ya sería que vosotros fuerais explorando los tipos de actividades H5P. En este caso, por ejemplo, 13. Directamente captura la respuesta hablada. Como última cosa, ver, comprobamos que en las calificaciones del curso aparece nuestra actividad. Y cuando lo hagan los alumnos, se registrará automáticamente la calificación.